hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy os traigo un postre de chocolate que es una auténtica delicia solo con tres ingredientes en cinco minutos está listo si lo quieres hacer te dejo los ingredientes acá abajo en la cajita descripción o al final del vídeo comenzamos en un caso a fuego bajo ponemos 200 mililitros de nata para montar o crema de leche para bater una vista caliente y la añadimos 300 gramos de chocolate negro y lo mezclamos y poco a poco se va fundiendo mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal activar la campanita y dar a me gusta de esa manera no perderás ninguna receta nueva eso ya lo tenemos y lo vertemos en el molde que es de 18 centímetros de diámetro previamente forrado con papel de horno y lo llevamos al frigorífico durante dos horas ahora vez pasado el tiempo lo sacamos de frigorífico y lo desmoldamos quitamos el papel espolvoreamos cacao en polvo por encima lo ponemos en un plato y listo así de fácil y ahora os voy a mostrar cómo queda por dentro y de paso a probarlo porque me muero de ganas mira 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 qué pinta es una pasada fácil rápido y delicioso si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale me gusta y suscribirte al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao